7.15 de la mañana, hay un debate, entre tantos otros debates que hace al mundo taxi, últimamente el mundo taxi siempre está dando que hablar, quizás sea hora de barajar y dar todo de nuevo y generar un sistema que contenga las aspiraciones de todos los actores. La cuestión es que ahora se está hablando de la cotitularidad de las licencias de taxis. Esto a colación de un proyecto, una iniciativa presentada por las concejalas Norma López, que es del Partido Justicialista, responde a Agustín Rossi, hoy al frente del AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, y de la concejala Fernanda Gigliani, del Bloque de Iniciativa Popular, que está referenciada en Oscar Urruti, para entenderlo políticamente el panorama, a nivel provincial, que es secretario de Gobierno de la provincia. Bueno, los trabajadores, los choferes, han decidido poner el grito en el cielo, no están de acuerdo con esto, lo consideran que va contra, inclusive los derechos laborales. Para el caso vamos a hablar con Horacio Llanotti, que es secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario. ¿Cómo estás Horacio? Buenos días. ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? Bien, bien, acá con frío, pero bien, bien. Bueno, Antonio, te venía escuchando atentamente con respecto al tema, hablaba de COVID, de la vacuna. Sí. Mira, no solamente en el tema de la salud ha generado todo este COVID, de estas cuarentenas que tuvimos, sino que también hasta podríamos decir que en la actividad taxista hubo un quiebre. Nosotros, lamentablemente, a raíz del COVID y a lo mejor un arrastro también que veníamos del gobierno anterior, hemos perdido muchísimas fuentes de trabajo, ¿viste? Inclusive hasta nosotros... ¿Cuántos, para aquellos que no están al tanto, cuántos trabajos se perdieron? ¿Cuántos puestos de trabajo? Y nosotros calculamos que hemos perdido más de 1.500 trabajadores, sobre todo en servicios nocturnos, ¿viste? Lo que pasa es que eso fue también acompañado de una situación de absoluta irregularidad con respecto al tema contractual. Fíjate que muchos de los compañeros que en el momento álgido de la cuarentena, que no podían salir a trabajar por la edad, por enfermedad persistente, lo que sea, directamente al estar mal registrado, no pudieron cobrar el ATP. Y eso genera una situación... ¿Mal registrado? A ver, ¿qué significa? ¿Anotado por la mitad de las horas? Claro, o sea, vamos a suponer, te doy un ejemplo, un trabajador que normalmente en la actividad taxista trabaja entre 10, 11 y a veces hasta 12 horas, el empleador lo tiene registrado por 4 o directamente como cubre franco. Imagínate vos que, digamos, el ATP que va para el trabajador que tiene las 8 horas completas, al estar mal registrado de tal forma, evidentemente no pudo cobrar, algunos directamente cero. Sí, sí, para empezar convengamos que 11 horas no es... 8 horas debería ser, ¿no? No, no, por supuesto, eso ni hablar. Lo que pasa es que viste que acá, digamos, ya como uso y costumbre, el chofer del taxi tiene en su poder el vehículo 12 horas hasta esperar el turno del otro compañero. Claro. Sí, sí, pero son horas, así no trabaje, que debe estar disponible para la actividad, de alguna u otra manera. No, no, la obligación es de 8 horas. Ajá. Lo que pasa es que a veces, por una cuestión de, digamos, de baja remuneración, se vea obligado a que esa hora, que en realidad tendría que descansar o tendría que ser para que el vehículo esté, digamos, atendiéndolo, trabaja más. Claro. Y se desgasta la máquina, el ser humano y el vehículo también, ¿no? No, Nicolás. Porque no para nunca. Nicolás, o sea, en un mundo de más o menos 8.000 trabajadores, porque se presume 4.000, 4.000 y pico de chapas... En su momento teníamos yo, mi trabajador, pero eso fue decayendo con los cuatro años de macrismo también, ¿viste? O sea, cambió muchísimo la actividad taxista. ¿Cuántos taxistas hay hoy, en total? Mirá, en los taxistas son 4.000, ¿viste? Pero el tema es que ahí ya casi la mitad de la flota de taxis tiene un solo chofer, que sería el dueño, ¿viste? Eso porque no da los costos para poner un trabajo. Que no cubre las horas necesarias para brindar el servicio, porque en realidad los taxis tienen que tener un servicio de 16 horas. Nadie trabaja 16 horas. O sea que estamos con un problema que en realidad no hace falta taxis, hace falta choferes. Ahora, te interrumpo, Horacio, cuando uno habla con los titulares, de ninguna cámara, titular común y corriente, que hasta ni le interesa el guimialismo, la política, nada. No, no, está bien, está bien. Te dicen, a mí no me da los costos para poner un trabajador. Es mentira. Porque dice que las cargas sociales son altas, cargas patronales. No, no, mirá, estamos hablando de cargas sociales sobre un recibo de sueldo de 80.000 pesos, no estábamos hablando de 200.000 pesos, o 150.000 es lo que debería ganar un chofer de taxi, ¿viste? Entonces, no, no vengamos con cargas sociales altas porque las cargas sociales van en base al recibo de sueldo básico. Claro. Entonces, a ver, a ver, Antonio, vamos a hablar bien. O sea, si vos, de la actividad taxista, pretendés tener una rentabilidad superior, superior a la que te puede dar una inversión en capital, digamos que ese es un ejemplo. Vos compras una propiedad y tenés un alquiler, y ese alquiler te da una rentabilidad, un ejemplo de 20.000, 30.000 pesos, depende de donde esté ubicada la zona, la casa, los ambientes que tengas. O sea, ¿cuánto pretendés sacarle a un taxi? O sea, ¿qué inversión tan grande es la de un taxi para decir, no, si a mí no me da 150 lucas, para mí no es negocio, viste? Bueno, es interesante lo que vos decís. Entonces, ¿está bien, por ejemplo, debería dar de ganancia un taxi lo que da una propiedad, un alquiler? Pero totalmente, si escuchamos una cosa. Acá también hay otro detalle importante, Antonio. Y acá, durante los últimos tiempos, estábamos hablando de 10, 15 años atrás, se ha bastardeado la tarifa. Vos viste que siempre sentís, bueno, el estudio del costo es de un ejemplo, estamos retrasados en un 100%, entonces después van al Consejo, ACTI, la Cámara de Titulares, inclusive vamos a hacer un megaculpa. La conducción anterior nuestra también era cómplice de esta situación. Iban y dicen, bueno, que nos quedamos conformes con un 40. El 60% que falta. ¿Quién lo pone? A ver, ¿en qué termina eso? ¿Sabés qué termina? El hilo se corta por lo más delgado. El trabajador lo registra mal, él no le paga guinaldo, no le paga vacaciones, porque los números no le dan. Ahora, definiste tu tarifa. El estudio del costo que hizo la universidad o que hizo el ente de la movilidad es una herramienta para pelear la tarifa. O sea, acá, Antonio, lo que ha pasado en los últimos tiempos, que han pisado la tarifa del taxi para suplir la falencia del transporte público de pasajeros por excelencia, que es el colectivo. Y por eso estamos como estamos. Ahora, para aquellos que no estaban tanto, expliquemos qué es esto del proyecto de cotitularidad, que nadie entiende nada, incluido yo. ¿Cómo sería esto? Antonio, yo te digo así, sinceramente. A mí me parece que es un proyecto, digamos, en su espíritu, bueno. O sea, imaginate que... No, pero a ver, ¿qué implica la práctica? ¿Continuaridad? Así, mira, el tema es así. O sea, se le daría a los choferes de taxi la posibilidad de acceder a una licencia. O sea, que serían socios. ¿Entendés? ¿Para qué? Para que les sea mucho más fácil acceder a comprar el vehículo, a pagar el Canon, que es bastante caro, son 700.000 pesos también, que está financiado en cuotas. O sea, no estaría la relación empleador-empleado. Patrono Peón, acá no. No, 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 serían socios. Serían socios. Sí, ahora, ahora. Ahí está aquí la cuestión, por eso es que nosotros saltamos prácticamente a la yugula. O sea, ¿qué pasa con los otros 4.000? ¿Podría un titular del taxi decirle a su empleado, mirá, viste que está la posibilidad de que podés figurar como socio mío, vení, renunciame como trabajador en relación de dependencia, yo me ahorro los costos laborales y vos figuras como mi socio. Claro. O sea, ¿sería para 4.000 taxis el proyecto? No, 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 es para todos los taxis el proyecto. Para todos los taxis. Para los que van, por las 500 licencias y para las 4.000 que están. Para todos. ¿Y por qué lo presentan? A ver, porque todo tiene un contexto, digamos, ¿no? Sí. ¿Por qué lo presentan Gigliani y Norma López ahora? ¿Para qué? Digamos, ¿cuál es la finalidad? Para que, viste que el pedido formal, la licencia fue, nació de las chicas, de las choferes, viste. Bueno, yo, digamos, acá hay también una cuestión de género, nosotros entendemos perfectamente de que las mujeres también tienen que acceder a la actividad taxista, que siempre fue manejada en su gran mayoría por los hombres, pero me parece que este proyecto no tiene que inmiscuirse en el tema contractual entre un trabajador y un chofer de taxi, a pesar de la buena voluntad que hayan tenido las concejales en poner este proyecto. Pero a ver, ¿no ayuda de alguna manera a mirar el campo? Y yo siempre hago la comparación con, lo he seguido bien en su momento, y lo que fue la privatización de los ferrocarriles, donde se intentaba venir a menos un servicio que funcionaba bien, sí, era deficitario, pero en todo el mundo el ferrocarril era deficitario, entonces, como funcionaba bien, pero se lo quería venir a menos para privatizar, se empezaron a hacer sabotajes, incluso en acuerdo con algunos gremios del sector, entonces se generaba una situación de caos, los diarios mostraban la gente amontonada en las estaciones esperando el tren, incluso Menem sacó en su momento un helicóptero para llevar a la gente de una estación a otra. ¿No se está queriendo venir a menos y que se genere una situación de caos? A ver, pero déjame que termine, ¿no se está queriendo venir a menos la situación del taxi como para que todos, digamos, bueno, vengan Uber, vengan a poner orden porque acá esto no va más? ¿No se está queriendo generar eso por parte de la clase política? Podría ser, podría ser, Antonio. Yo, viste, no... A ver, a veces, qué sé yo, uno tiene que creer en la clase política, viste, yo te digo sinceramente, acá pasa por un tema importante, seguridad, fíjate que, a ver, vamos a ver, cualquier trabajador que hoy quiera aspirar a un puesto como el de un chofer de taxi, lo primero que te va a pedir es seguridad, y acá lamentablemente hay una ordenancia que ya lleva 15 años y no se cumple que era el tarrique divisorio. Fíjate que de los 4.000 taxis solamente hay 50 que tiene el tarrique divisorio, porque el municipio no lo ha obligado a pesar de que la ordenancia decía que era obligatorio. Bueno, ¿por qué? Porque se estigmatizaba la ciudad, que esto, que el otro, eso es una mentira, porque las grandes capitales del mundo, todos los taxis tienen tarrique divisorio, viste. Ese es un tema. Y el otro tema es, digamos, la baja remuneración porque venimos con una tarifa absolutamente arretrazada. Podríamos decir, bueno, mirá, el bolsillo de Rosarino no da para tener una tarifa que sería el doble de lo que en realidad tendría que ser. Bueno, a ver, platiemos, no, o sea, que hace falta más colectivo para que el servicio público, digamos, sea más eficiente. El taxi es un servicio especial, es un auto particular que lo maneja un chofer teóricamente profesional. O sea, tiene un costo operativo muy distinto al colectivo. Entonces, a ver, vos me planteás esto de que a lo mejor se está tirando abajo la actividad, y yo diría que en ese aspecto sí, viste. Pero acá nosotros lo que proponemos de que me parece que los concejales, en vez de ver este tema de la costa irreal, tendrían que haber visto otra forma de darle una facilidad a los aspirantes a la licencia de taxi, y no generando esta doble titularidad que va, digamos, en contra de cualquier relación laboral. Este proyecto, Horacio, este proyecto está, de alguna manera, ayuda a que venga Uber y se instale Uber en Rosario? Yo diría que no. No porque, en realidad, si el municipio apostó a 500 licencias nuevas, es un no a Uber también, viste. Mirá, la actividad Uber existe en Rosario, pero en su mínima expresión. Nosotros a veces nos ponemos a analizar y vemos que a lo mejor Uber no... Pero cómo existe, Diego, pero no controla el municipio. Sí, sí, se forma absolutamente clandestina. Pero el municipio no controla, entonces. Bueno, a ver, ahí me tocaste un tema. Claro. Controla poco y mal. Y fíjate vos, hay que tener detalles. Vamos a suponer que prospere esta ordenanza, el que podría ser el chofer, el socio de su empleador. ¿Qué control habría si esa sociedad es ficticia o es real? Porque ayer nosotros dijimos de que están en juego 4.000 puestos de trabajo genuinos, que es lo que en este momento tenemos. Si vos, si vos, si vos, esto la da, el cuenta propismo, no es trabajo genuino, no es trabajo en relación de dependencia, el trabajador, si prospera esta ordenanza, perdería todo su derecho como trabajador en relación de dependencia. Y yo te vuelvo a decir, la actividad taxista no está mal por el tema de los costos laborales que tiene la actividad. Estamos hablando de un recibo de sueldo de 80.000 pesos, no estamos hablando de 150 o 200.000 pesos como tienen muchos trabajadores, que tienen prácticamente el mismo trabajo que el nuestro. Queda claro. Gracias por este contacto, Horacio. No, gracias Antonio, a vos y siempre a tu disposición. Adiós.